Hola profesores, aquí tenemos un nuevo video, por lo menos acá vamos a jugar otro juego y no es de vuelta Minecraft, ni AS, ni el juego, ni PartyHard, este es un juego se llama Eleven, es de fútbol, por lo menos acá estamos con nuestros primos, de vuelta él, Taperi, pero no vamos a jugar, como siempre digo pasen por su canal, y eso, suscríbanse y danle like, este es Dylan, el jugador de Dylan, se lo creó él, yo me lo creé, usa la Y, porque no incluía la Y, no usa la Y, tengo dos poderes, tiene dos poderes, el de hielo, que todos lo tienen, ya eligió el de fuego, el de fuego lo puse yo, ahí se va a decir cuál es el mejor de los tres, y pongan en los comentarios, quien te merece gustar la Y, este es L, que, tiene, el poder de hielo, y un poder de electricidad, usa 8, es el poder, power es el poder, el control del balón es el, el control del poder, vamos, el control del poder, este soy yo, o menos, este tiene el poder de hielo, o menos, el control del poder de electricidad, vamos, vamos a ver, vamos, vamos a ver, y el arquero, mira, este es Dylan, y, el dibujito dice que tiene una chica, y la chica de Dylan, es esta, la cara, dama, y la chica, es él, eso, puede en los comentarios, como quiere que se llame, esta va al antir, y la información dice, que esta es la chica, la cara que se llama, Esa es una bandolita de Japón, de Corea Ponga los comentarios de... Ese es mono, no! No, al lado esta Ponga los comentarios como se llama Este es de yo Dice la formación que esta es mi chica Y el de arquero es El arquero Pah, y quien lo ponga en los comentarios como tiene que se llama Y el arquero, la chica de esta Dice que jugará un partido por la chica Si en este equipo pierde Este chavosito sería Con esta chica, con esa chica Y con esa chica Y a cambio no va a esta Pon en los comentarios como se llama el arquero Y como se llama este El arquero William Bueno William, como se llama esta Como se llama esta Y como se llama este Y empezamos Uhhh Uhhh Ahí dice, ahí dice Tiene 10 oportunidades 9 9 Y tiene que meter 2 goles Voy metiendo 1 En donde dice misión Ahí va, ahí van a ver 1 Chau Chau Va el 10 Sigue el 10 Va el 10 Vamos Uhhh Chau 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 He ganado He metido los 3 goles El 10 Ha demostrado todo Ahora sigue Ahora sigue El Ahora sigue El 8 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 Al 40 La Con 28 El 9 El 8 El 9 El 9 El 7 Es 9 El 9 ¿Y al 9 La ura 2 Me conta Sigo yo, sigo yo, voy a demostrar como se rueda Surprar Tira ahí Podrá arquero Testamento Beto roto Evite, como que ese Arturo se agarró de la pintada Saltó Uuh le casi me aware Matajum No Caputo a lo ultimo voy a usar mi poder asi un buen poder despues va a ser mas bueno ha sido yo ha sido yo no no puedo ver si me gusta el juego de mis paletines y si me gusta el juego de minecraft este juego o as o as o tambien no me lo habia llamado cremaces lo vamos a descarlo pero me senti dio opa jope no me no lo podemos perder o 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